Estimadas amigas y amigos, una vez más con ustedes, aquí Aguiducho Rojo Gamer nuevamente con PES 2019 PES 2019, Prevolution Soccer 2019, su edición de la temporada 2018-2019 va a ser ahora en su versión demo el juego que va a ocupar casi todo el tiempo del canal vamos a jugar muchos partidos, vamos a intentar ver que es lo que nos va surgiendo en el gameplay y vamos a ir comentando sobre la marcha, que es lo que nos va apareciendo en el juego desde aquí mandarle un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos aquellos que me apoyáis con vuestros comentarios y que sé que estáis ahí viendo los vídeos, sé que son vídeos excesivamente largos yo cuando cojo el micrófono tengo mucho peligro sino que se lo digan a aquellos que les di una conferencia de karate y estuve por espacio de hora y media allí rajando de karate entonces yo con un micrófono tengo mucho peligro pero bueno, no creo que eso sea excesivamente malo me gusta comunicar, me gusta hablar no soy licenciado en periodismo, tengo una diplomatura por la Universidad de Sevilla en algo bastante distinto a lo que es el periodismo pero a pesar de eso, pues sí, me ha gustado siempre contar me ha gustado siempre escribir y me ha gustado siempre transmitir y sobre todo compartir, porque no me ha gustado nunca esa teoría de muchas personas que tienen el conocimiento y se lo llevan a la tumba me gusta lo que yo sé, me gusta transmitirlo y que sirva para los que vengan detrás de mí para que puedan ir mejorando y que puedan ir evolucionando y que todo vaya viento en popa bien, pues como digo, un saludo muy fuerte para todos ellos Bugains de GG Uruguay para Rastax, para Marcus Stan para Vídeos 05RD desde Barcelona si me decís de dónde soy, bueno, pues mando mando saludos a localizados y también para el cajón de Richard o Ricard para todos ellos un fuerte abrazo y bueno, gracias por apoyar y por estar ahí vamos directamente ya con lo que es la harina a ver ya os digo que algo que no me ha hecho mucha gracia en la demo es que los partidos son de 5 minutos aunque alguno de ustedes me ha comentado que la demo normalmente con AMI los partidos son de 5 minutos si bien es cierto que en los partidos que hemos estado subiendo recientemente para ir haciendo lo que es la previa a esta demo de PES 2019 hemos jugado la demo la versión demo de PES 2018 y allí sí se han podido elegir partidos de 10 minutos si bien no sé si en un principio cuando la demo salió en el verano pasado los partidos son grandes de 5 minutos que creo que no creo que se podían elegir de 10 vamos en los partidos de los partidos de Pro Production Soccer en la demo del 2018 venían a 5 minutos pero podían subir a 7 8, 9 y 10 minutos y yo pues evidentemente los ponía a 10 minutos para que sea un partido medianamente bueno, aquí vemos que se ha quedado grabado esto de los datos personales cuando tenemos que hacer nada no voy a tocar ahora mismo lo que es el el tema de control manual pero lo haremos en un momento determinado vale y se ha quedado como equipo favorito el Milan esto está muy bien se ha quedado se ha quedado ahí se ha quedado ahí grabado el Milan vamos a poner mira que a mí me gusta mucho el Milan vamos a jugar contra quien contra internacional ¿no? que es el derbi ¿no? de allí italiano vale ¿veis? es que esta duración es partidos de 5 minutos a los 5 veces se puede fijar libremente vale hay un informe vale así ¿no? este no así y evidentemente la versión completa supongo que tendrán 3 alineaciones vamos a poner Camp Nou vamos a poner verano nublado con lluvia la lluvia ha cambiado no es como ah vale y viene ya hasta además mira muy bien se ha quedado ya el modo leyenda puesto con lo cual esto no tenemos que tocarlo más y las opciones de cámara medio alcance también se ha quedado muy bien muy bien no hay que tocar eso constantemente la estrategia es que os digo eso que a ver aquí me parece que estos son los reservas los reservas los que están a partir de los suplentes y una raya horizontal la línea horizontal y vienen los reservas aquí vemos que esto es evidentemente a excepción de Gómez este Conti los demás son todos genéricos que sí que estos jugadores son jugadores de la cantera pero aunque sean de la cantera yo creo que tenían que tener su cara ya os digo que no me parece excesivamente bien que en una versión en la que tú vas a jugar tú vas a jugar y vas a verla pues salgan jugadores genéricos eso no me parece correcto el nivel de ataque y defensa lo hago yo no lo hago automáticamente fuera de juego automático tampoco voy a ponerse para que lo intentaran como pongan fuera de juego automático se van a adelantar cuando vean los pases vamos a poner que sí a ver qué pasa vamos a poner fuera de juego automático ¿qué hacen? ¿vale? ahí cambio de fuera de juego automático y aquí en las tácticas los tenéis de ataque posesión contraataque posesión es que no hay más nada pase largo pase corto pase largo pase corto como por posesión pase largo pase corto por bandas por el centro me gusta más por las bandas mantener la formación o formación flexible que se vayan moviendo los jugadores vamos a poner formación mantener formación mantener la formación zona de apoyo tendrá cuanto mayor sea el nivel más tenencia abrirse para recibir los pases están muy abiertos si hacemos así se cierran más vamos a dejar un nivel medio y después lo que es la defensa defensa total la vez bajan a defender a su mitad de campo en forma de barrera presión en la frontal estos que suben muy arriba esto no me gusta es una contención por el centro más que por las bandas presión agresiva conservadora vamos a poner conservadora que no se vuelvan locos y la defensiva yo la quiero más atrasada no me gusta que esté tan cerca y un poquito más ahí cierre de filas cuanto menos sea más compacto será que más un poquito más ahí más compacto vale y las instrucciones avanzadas formación fluidas por si queremos que haya distintas formaciones en función de cómo vaya el partido al principio el partido de una manera si vamos marcando metiendo un gol u otra manera eso es muy interesante porque por ejemplo metemos gol pues vamos un poquito más tranquilo vamos perdiendo subimos más equipo arriba al principio vamos normal o a mitad del partido lo ponemos más avanzado centros al área ataque 2 vamos a poner laterales ofensivos y aquí en polar al área en defensa centros al área muy interesante y aquí vamos a poner carrilero es decir que el extremo o medio baje a tapar el hueco que deja el defensa vamos a poner inicio centros al área esa la vamos a dejar puesta centros al área vamos a guardar esto esto si es lo que hay que hacer aquí a ver si se queda grabado esto como no se haga desde lo que es la pantalla de de plantilla de la liga master después nunca se quede a ver si no está eso así puesto con el miran como digo vamos a ver si cuando ponemos centros al área no el delantero centro vamos a estudiar si cae a banda que eso pasaba el año pasado le ponía centros al área y el delantero centro caiga al área no quiero que caiga al área el delantero centro yo quiero que el delantero centro caiga al centro y por eso he puesto la formación que se mantenga no una formación flexible que los jugadores se muevan y cambien de posición constantemente durante el partido quiero que el jugador delantero centro se quede arriba como referencia porque así como me gusta un 9 perdón perdón pero es que tengo con utilitis alérgica y no es estacional durante todo el año y por eso a veces podéis escuchar alguna cosa con mi nariz y lo siento mucho pero es que la alergia la tengo todo el año bueno gráficamente como digo se nota eso una mayor nitidez y ahí vemos ya el césped que se ve en tres dimensiones que ya era hora y como digo el gameplay pues me ha dado una experiencia muy buena en lo que he jugado y claro me gustaría que los partidos fueran más largos porque es que me quedo corto o sea se me hace corto es como todo muy acelerado todo va muy acelerado vamos a una cosa vamos a jugar sin nada vale así he notado también he notado que que el equipo rival presiona muchísimo no te da nada no te da nada fijao fijao uff como que casi no me dejan no me dejan sacar la pelota que barbaridad es que estamos jugando aquí ya con el con el internacional que es un equipo potente ya nos ha metido el primer gol o sea normalmente en las demos en los equipos contrarios al ser partidos amistosos en las demos han tenido una dificultad un poquito más más blandita y después cuando hemos cogido la versión final siempre hemos dicho bueno pues aquí ha cambiado un poquito la dificultad ¿no? pero es que aquí podéis ver como presionan vamos no mande no mande hace nada el portero muy bien he seguido con el jugador porque ya que que no me salió nadie porque el delantero arrastra que por eso digo que no caiga la banda el delantero está muy bien se mantiene ahí y va arrastrando a los centrales pues yo digo sigo hacia adelante y si me deja chutar chuto vamos a ver me gusta aquí por ejemplo cargar al espacio se ha quedado corto eso ya os digo que que si que me parece bien que te meta el cuerpo y te saque la pelota pero es que siempre pasa lo mismo cuando meto cuando la meten el cuerpo ya pierdes la pelota y eso es lo que me molestó mucho el año pasado en fifa en fifa y tengo que comentarlo en fifa cuando eso pasa no tiene por qué llevarse la pelota la máquina no tiene por qué no tiene por qué como defiende la máquina ahora sí no 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 muévetes para allá muévetes para allá no que se ha quedado el paso ahí corto que pena que claro ya nos han metido el gol vale hay que poner hay que cuidar eso lo sabía yo Que me metía el triangulazo por arriba Vale, ahí nos hemos ido bien Se quedan cortos los centros Va buscando centros al primer palo y se quedan cortos No voy a tocar a ninguna estrategia No consigo rematar ahí Es que no me deja, el rechace ya se lo llevaba Ya se llevaba el rechace del córner También me molesta mucho eso que en los córneres Los rechazos siempre el delantero Centro esté ahí para llevárselo Ahora está empezando a llover Me molesta mucho que llegue La máquina y se lleve siempre el córner El rechace, es que te monta una contra Y tiene dos, es uno para dos Uno para uno Y sobre todo eso Que te meten la puntera de la bota Y el jugador tú ya no hace nada Y te quitan la pelota Eso porque siempre Yo veo que sí que puede ser Pero que no pasa siempre eso Me echa el balón fuera Porque hay que llevarse Obviamente hay que llamar un centro por ahí No sé, no sé por qué Eso tiene que ser siempre así Vale, bien, bien, bien La taja viene el portero, muy seguro Ya tenemos aquí el personal Está impresionando Vamos para arriba, vamos para arriba Qué mal pase Esta cámara ya digo que no lo arregla En la cámara de medio alcance Se queda muy atrás a veces Cuidado Ahí hemos recuperado Pero he visto que Que eso si fuera el área Seguramente nos pitan falta Porque es que siempre lo hacen Como presionan Bueno, está bien No te dejan respirar Claro, a esto le viene muy bien a ello Porque van pasando los minutos Vamos, los minutos Los instantes que jugamos el partido Ahí ya Muy bien Hombre, pita la falta Pero antes, claro Coño, si iba a hacer la pared ahí No es más raja la máquina A ver si podemos hacer algún cambio No, no podemos Borja Madero Jugador que quería ir a Sevilla Y le dijo que no No sé por qué Porque Sevilla no es mal equipo Vaya, te va a intentar un regate Ahí ya le decía un jugador Atención que se le decía un jugador Vamos a ver ¿Este quién es? ¿Bonaventura? ¿Bonaventura? Parece que está lesionado ¿Bonaventura es un medio centro? Vamos a poner aquí a este ¿Bonaventura se ha lesionado? No hemos visto ahí Que ha hecho un gesto Eso me gusta Eso me gusta Ya sabéis que el año pasado No se lesionó Y porque no sabe La animación del cambio Vale, entiendo que Como estaba el jugador ahí Pues Marcado El remate no es bueno Pero ojito Que en el 2013 O 2012 Creo que fue sobre todo En el 2012 2011 Y 2012 Cuando tú chutabas O rematabas un balón Si estabas cerca De un jugador contrario El remate Nunca ha salido bien Y eso no me gusta Porque la realidad Si queremos hacer Es decir Que esto es un simulador Debe parecerse la realidad Lo más posible No siempre pasa eso No porque tengas un jugador Encima Tiene por qué pasarte eso Vaya tela No ha picado Que yo iba a cubrir la pelota No ha picado O sea no porque tengan jugado encima Tiene por qué salir mal Lo que es el pase El remate No tienen por qué Vale Sabéis lo que os quiero decir Vamos a sacar Vamos a hacer un cambio Vale Andrés Silva es un jugador Que está ahí El Sevilla pendiente de él Pero no sale No sale la animación Cuidado Que mal Verá 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 Es que tengo que cogerle El tempo a esto Y saber lo que me hace la máquina Porque Como esto Esto ahora mismo Es como si fuera Un juego nuevo O sea yo lo siento Como un juego nuevo Vale Vale Ha ganado Muy bien Que se ve el agua Pero no se ve in game Eso no me ha terminado De convencer Yo no he visto apenas agua Ahí Que como digo Se siente un juego nuevo Y entonces pues Hay que pillarle Yo recuerdo El año pasado Fue el anterior Que cuando se hacían Los pases Hacían los giros Los cambios Para tener cuidado Porque te podían echar encima Y robarte Y te hacían gol No se iban para la portería Como una bala Entonces Aquí pues pasa lo mismo Aquí pasa lo mismo Entonces hay que hacerse Pues con esto Para evitar que justo Cuando empiezo el partido Me marquen gol Después si Hemos estado bien Pero ya íbamos con el Vamos a poner centros al área Poblar el área Espérate, espérate A ver Carlero, no Llevamos Centros al área Es esto Que ahora no lo pone No se por qué Entonces las sensaciones Que me da mi el juego Uff Que barbaridad ¿Veis? Otra vez Te toca la máquina Te quita el balón Vale De acuerdo Esa es la regla La norma ¿No? Ahora hay que ver Si cuando yo lo hago Pues Si también Es así esto Es decir Si cuando yo toco la máquina Le robo la pelota también De la misma manera Si no Pues un rollete Vale Muy bien Muy bien Muy bien Ah Se me ha ido El jugador contrario Está bregando ahí Ahí se ha tropezado Porque está el agua Y cuando hay agua Pues se tropiezan Pero no se está viendo aquí Es que hemos puesto nublada Con lluvia De momento No sé si está lloviendo Yo no veo agua En la pantalla Parece que cuando bota el balón No levanta agua Por lo tanto Podemos entender Que está seco Ahí no quería yo hacer el pase Pero si era muy arriba Eso Es que claro Como no tenemos el partido largo Eso si fuera así Pues tendríamos que decir Tenemos que comprobar Que Nah Ahí no iba a llegar Hombre El cansancio No la fatiga Porque claro Esta presión Que me monta aquí El Inter de Milán Si hay cansancio Y fatiga No puede ser ¿No? Vaya ¿Sabéis lo que os digo? Tendrían que cansarse Aquí está bien esto Porque ya sabéis Que podéis darle A la izquierda A la derecha Hacer El amague A ver si me sale No sé cómo es Si vamos A final Vamos a sacar Venga vale Eso te permite Un poquito de flexibilidad En los saques Cosa que está bien Vale Vale Ahí no sé Es que No sé Si existe un comando Para cubrir el balón O lo hace automáticamente La máquina Veo que creo que lo hace Automáticamente Ya coloca el cuerpo Eso no No está mal Pero a lo mejor Tendría que darte Un poquito más Autonomía a ti No que va Que va Que se mete Mete el cuerpo encima Y ya está Nada Ahí no ganó Ni un balón Siempre que hay un balón así No lo ganó Ahí Ahí vale De acuerdo Ahí se ha aportado Como yo he dicho A ver Se mueve el balón fuera Vale Que no tira portería Es que si tira portería Está el portero muy bien colocado Tengo que Que darle Ahí El pase ese Hubiera sido muy interesante Ya va a salir Rechace para la máquina Otra vez Eso es El deje Un deje Que tiene la máquina Que siempre que hay un córner El rechace sale para ella De momento Casi siempre sale para ella Y te monta una contra No pasa que no le da tiempo De hacerlo Entonces Lo que quiero decir Es que cuando metes el pie O te metes el pie Te quitan la pelota Eso lo estaba de antes Esto de los rechaces Los córneres También estaba de antes Son cositas que te van Molestando mucho Cuando vas jugando mucho Al juego Porque te lo encuentras En todos los partidos Y es Situaciones que se repiten Y que hacen que el juego Pues no sea aleatorio Ese game play Pues no parece Hace un simulador En ese aspecto Porque oye Siempre hay un rechace En el córner Y se lo va a llevar la máquina No Físicamente Se lo lleva la máquina Siempre No No puedo robarle Vaya A control Todo ahí Perdón La máquina No vea como juega Menos mal Que hemos tapado Porque había enganchado Bien el tiro Ahora vamos a poner Defensa mixta Vale ¿Veis? Siempre coge rechace Ahora estaban sacando ellos Qué gracioso Cuando iba el pase Para la portería Te lo cortas Bueno, bueno Vale, vale Vale, hombre Eso es porque Le da a la X Para sacar el portero Venga Venga Es con R1 Vale Muy bien Vaya Que va Que va Nada más Que te pone ahí E intenta maniobrar Girada A pensar Para te quitar Rápido Claro Es modo leyenda También hay que decir Que es modo leyenda No Muy mal Muy mal Es que no se puede hacer Es así Hombre No se puede Es que no se puede Claro Es que por eso digo Que hay que jugar mucho Al juego Para comprobarlo De qué pie cogea ¿No? Aquí El central Cuando ha recibido Aquí de espaldas El El delantero Fijaos lo que hace ¿Por qué lo dejas pasar? Yo no lo tenía seleccionado Lo ha dejado pasar Claro ¿Ya qué hago yo? Mira, mira Aquí Ahí lo deja pasar No, hombre No Ya lo has dejado pasar No tienes que seguir Lo de acompañar Estar siempre por detrás Entonces ya Pues nada No puedo hacer nada Cuando lo voy a seleccionar El jugador Ya lo tengo delante El portero No sé ¿Qué hago? No me gusta eso No me gusta Yo creo que la realidad No lo maneja No lo maneja tú Pero debiera seguirlo Seguirlo bien seguido Es que no lo ha seguido bien No ha dejado que se meta por detrás Pues ya nos meten el gol En una jugada Clásica de la máquina En la que toca atrás Y toca en profundidad Hacia arriba Que eso lo hace constantemente Lo hacía constantemente El año pasado Y bueno Pues ahí lo tenemos Seguimos con la misma jugabilidad El año pasado No ha cambiado Parece que ahora Es más difícil Que la máquina Rechace los tiros Y se filtran más Los disparos ¿Veis? Eso toca el balón atrás Observa Tengo yo que ir corriendo Con el Ahora porque yo estaba pendiente Pero hombre Que yo tenga que estar pendiente De eso Vale Me parece bien Pero que podría también Estar pendiente Que no me hace nada Pero la máquina Los jugadores Que manejan la máquina Vaya también Este parecer Ganaba Copa Europa Pues tendría que Tener una vigilancia Más correcta De los jugadores ¿No? Eso os digo que Por eso os digo que Que no, no Con el internacional Y no vamos a jugar Con otro equipo Con el Sao Paulo Hemos jugado ya Fue el Liverpool Con un equipo complicado Yo quiero ir con un equipo Un poquito más Vamos a con el Charke El estadio Vamos a poner Verano Con lluvia Vamos a poner Verano lluvioso Para ver la lluvia Desde el principio Uniforme Blanco no Así vamos a dejarlo Así venga Entonces Es que claro Tú estás jugando un partido Y ahora La única agujada Que tiene la máquina El delantero De la espalda Toca atrás Se desmarca hacia adelante Y le meten Un balón Profundidad Por arriba Por abajo Y tu central Que tú has manejado O no has manejado Mejor dicho Que no estás manejando Porque tienes A otro jugador No lo acompaña Pues entonces Te hacen una jugada rápida Una parada rápida Y se te meten Delante del portero Y va a ser siempre gol Después cuando hay un balón Por ejemplo Que consiguen romper La línea de defensa Y caen a una banda O a otra Casi todos los centrales Los dos centrales Y el lateral Se van por el balón Y dejan después El centro libre No hombre Tiene que quedar Alguien en el centro Porque si no Viene el de atrás Hace el delantero Que ha roto Hace un pase al centro Y remata a placer El tío El delantero Esa es otra cosa Que he visto aquí Ahora en la demo Vale que si yo tengo Cogido al central Lo tengo yo Enseleccionado Como personaje activo Como jugador activo Pues oye Si yo no lo sigo Pues es mi problema Pero por eso Siempre digo Que los medios centros Defensivos Son los que tienen que tapar Es que aquí poco Hay tres Pero el Biglia Este está más atrás Pues este es el que Tiene que tapar Y cuando tú De una selección Al jugador Selecciona al central No selecciona al centrocampista Bueno pues entonces Ya me lo deja No me da la opción De tener siempre De la pelota Un jugador Es decir Que el medio centro Defienda al delantero Y que el central Este siempre ahí Por si falla El medio centro Siempre tener Alguien por detrás De la pelota O por lo menos Dos jugadores Pues no me deja Venga Pongo un centro salario Y vamos a ir Arriba Fuerte desde el principio Ya pero digo Que desde luego El Inter No nos ha Dejado vivir No nos ha dejado respirar No nos ha dejado respirar No, no puedo rematar Ni un balón Vamos Ni un balón remato Y es porque La máquina Casi nunca Casi nunca Se equivocan los pases Ya tengo que seguir Hasta aquí Porque sé que le pueden Echar el balón En profundidad Ya sabéis Que el que está seleccionado Es el que tiene El triángulo relleno de azul Entonces vale Yo le hago la vigilancia Y al intento Corto la línea de pase ¿No? Me parece bien Pero Cuando El rechace del área Sale un rechace Un pase perfecto Para que me monten Una contra Esas cositas Terminan mucho La moral Cuando estás jugando Te laminan muchísimo Pero es un partido Tras auto Que la máquina Te haga eso Al final Dice Tiro al mando Vamos Es una forma de hablar No Pero lo tiras Vamos Lo tiras Ahí Ya llega la máquina Antes que yo Lo de siempre Vale Ahí meto yo Te toca una mijita Y pide la pelota Eso Así está un año pasado Así resuelve Este juego Los choques Y eso No me gusta Oye Me puede entrar ¿No? Pero puedo a lo mejor Seguir con la pelota Porque tiene que llevársela Siempre la máquina Es que Es que No sé No lo sé No me va eso Que sí Que es la forma Que tiene este juego De resolver los choques Bueno Pues ya está Y ahora falla el pase Que era un pase fácil Vale Se equivoca Ahora aquí la máquina Ya os digo Que esta máquina Perdón Esta cámara cuesta mucho La cámara De medio alcance Es una cámara complicada Porque se mueve mal Se va el balón Muy al extremo Y no ves Lo que viene a continuación ¿No? Vale No me gusta para nada La cegada Es muy más raja Siempre Las máquinas Las hacen perfectas Y tú no Bueno Increíble Vamos Ahora que tenía yo Para rematar No sé de dónde Sabe el defensa Como un rayo Como un rayo Es lo que digo Siempre Que la máquina Siempre entre los jugadores Un poquito más potente Que tú Hay jugadores Que están cansados Ahí Pero No No puedo hacer cambios Aquí Bien Nos vamos bien Nada Que luego remato No conseguí rematar Ni un balón Este es un pase más alto Nada Nada No remato nada No conseguí Todavía rematar Un balón Centrado al área He visto por ahí Gameplay De alguna persona Que ha dicho Y dice Bueno Pues ahora remato Al área Y he visto Que cuando remata Al área Casi siempre es gol O sea Cuando centra al área Casi siempre es gol Tío Pues yo centro Aquí al área Me saca La máquina Siempre los balones Será que yo soy muy torpe No sé No tengo El nivel profesional Mío No Digo de mi nivel No de la No de la dificultad Del juego Siete Ahí se ve el charco de agua Cuando el portero Se ha tirado Tira para allá Tira para allá Muy lento Muy lento Eso no me gusta Tarda mucho En maniobrar Yo no se había escuchado Por ahí también Que ahora Las órdenes De los De los Comandos A los que tú solicitas Al Bueno el gol Yo no puedo hacer nada Ahí va a defender Vamos que de verdad Han tocado un cortito Como si fuera balón mano Y al final Yo estoy ahí metiendo el pie Y no he podido recuperarlo No puedo hacer nada No puedo No puedo Mira mira Estoy cubriendo ahí Al final Han jugado ahí En una baldosa Bueno pues ya esto No lo podemos remontar Porque es muy difícil Voy a ponerlo todo Vamos a tener tiempo Para hacernos jugados Máximos Que mal Ahora se meten atrás Vale Está claro que me estaban Tapando el tiro Aquí el jugador Este está cansado Este extremo derecho Está cansado Pero aquí no tengo El extremo derecho No pone el extremo izquierdo Y por qué no puedo hacer Más de un cambio Bueno sí El cambio rápido Realmente tampoco Se pueden hacer Más de un cambio Al mismo tiempo No sería una cosa Que habría que ver Nada nada No remato balones En córner No Ahí lo tiene Otra vez Llevándose la máquina No hombre No hombre No te puedes llevar Siempre tú la pelota No te puedes llevar Ahora te metes ahí Viste que es fácil ¿No? Vale Ahora me la he llevado yo Claro es que tengo Ahora el equipo Tú arriba Tengo el equipo arriba Entonces claro Es normal que me busquen La espalda Bueno Anda que no lo ha hecho bien Ni nada La máquina No está metido Unos curridos En la máquina Impresionantes Ahí hay otro Que está cansado Este de aquí El que sí Este Pero no podemos Hacer aquí Los cambios rápidos Bueno Ahí la está pidiendo ¿No? El que sí Se llama Espera un momentito El que sí ¿No? F que sí Ya no tiene Esta mina Medio centro Vamos a poner Este de aquí Y hay alguna más Que esté A ver El centro campo Está reventado ¿Das cuenta? El lateral derecho El lateral izquierdo Está reventado El centro campo Está fatal La delantera No tanto Porque claro Es que no hemos hecho Prácticamente nada En el ataque Por lo tanto Kalini Kalch Y Borini Están bien Los centrales Medio que Pero claro Los laterales Con los que hemos subido Muchas veces La banda Fijaos como están De esta mía No tienen Y los medios centros También Vamos a cambiar El lateral Lateral derecho Abate Ahora yo uso Muchos laterales Para subir No te pares No te pares No, no No consigo rematar Me sacan Todos los balones No Qué pena Un 0-2 Ya Pues eso es difícil Ya Ahora hemos rematado Un balón Pero claro Como estábamos ahí Contrados Con varios centrales Pues como que no Hace bien Un flujito Hemos podido ir Ah, se ve el agua De lluvia Pero no se nota mucho Se la lleva la máquina Se la lleva la máquina Se la lleva la máquina Eso no se puede hacer Se para donde el portero Es que cuesta sacar la pelota Cómo presionar la máquina Vamos En diabla la presión ¿Veis? Pero ya está en el 92 más 1 Y sigue la máquina Con la posición de balón Y ya va a dejar a mí Hacer nada Claro, bueno No somos capaces de ganar Creo que vamos a tener que hacer algo Porque es que si no A mí me gusta siempre Ver el modo de leyenda Pero debe tener que bajar Al modo de dificultad inferior ¿Por qué? Porque es que no No somos capaces de ganar No damos pie con bolas Vamos a pie con bolas Señores ¡Uf! Vamos a pie con bolas Otro equipo A coger el Colo-Colo Ahora vamos a poner Contra el So Paulo Venga, vale Vamos a poner Vamos a bajar Leyenda Más o menos Te defendían Pero ahora no Ahora salen a comerte Los tobillos Vale, vale Está bien Pero ya os digo Si un equipo Sola presionarte Pues tiene que Consumir su Su energía Su estamina Lo que pasa es Claro Si no tengo la pelota La tienen ellos El que corre soy yo El que corre soy yo El centro se ha quedado ahí muy cortito Esto siempre lo hace mucho El delantero toca Al centro campo Y sale hacia delante corriendo Y le mete como a la profundidad Ahora no lo ha hecho Pero hemos visto Cómo se mueve muy bien Entre líneas Oh, muy buen pase Bueno, pues ya no me han metido el primero Ni por estrella ni nada Vamos, igual está No he podido hacer nada Para defender Estoy ahí tapando pase Lías de pase Los jugadores no me han hecho nada Bueno, y nada más Saca el centro Fijaos Pum, perdieron No Qué bueno Que ya os digo Que el juego sea difícil No quiere decir Que eso sea malo Todo lo contrario La cegada O sea Ahora que ha pasado ahí Yo creo que Que hemos hecho un buen pase El tío estaba solo Entra a rematar Y lo tira fuera No sé La verdad No lo sé No sé por qué Porque la hecha afuera Si tenía toda la portería Para marcar No tengo ni idea Y eso que lo tengo puesto Como digo En tiros básicos Nada, nada Vale, ahora sí Hemos ganado el balón Porque nos hemos adelantado Al Posicionalmente Al Al Vaya Al delantero Pero vamos Rápidamente Se ha rechazado la máquina Y nos ha quitado la pelota No, no Pita No, no, pita Hombre, pita A ver, pita La máquina Está muy agresiva Que sigue siendo Aunque esté el campo Mojado Estoy lloviendo La ha metido bien Y además Ahí no había que haber hecho eso Venga, va a tocar aquí Que va No pican Con el regate De encarar portería No pican Se ha quitado encima Al portero Eso de que te roben la cartera Que mal lo llevo Y aquí en pro se da mucho Que te roben la cartera Juan está a punto de marcar Es que no Te roben la cartera Mucho en pro Tiene un balón controlado Y sale 7 No puedo sacar Ahí tengo uno Pillado Este pillado Este pillado Menos este Están todos pillados Una presión Endiablada La que hace la máquina Para darme Aquí un poquito espacio Un tiro blandito Se me echaba ya El central Que se ha tapado El tiro Y el problema Es el que prácticamente No nos da tiempo De hacer nada Da muy poco tiempo No necesito Los partidos En pro Ya por última Los ponía 15 minutos Porque con Con 10 minutos No me sentía bien Si la máquina Me metía un gol No me daba tiempo Reaccionar Ya estamos Con la cegada Esa Medida Que hace la máquina Sigue igual Eso sigue igual Vale Vale Corre Corre Otra vez la cegada Ahora me ha pitado Falta No, no, no Saqué rápido No saqué rápido Hombre Vamos a tirar Vale Este es el más bueno Hoy aquí Será supongo No sé si me pasa Un poquito Por los pelos ¿Verdad? Bueno, no está mal No está casi Casi Ni por qué Hemos bajado La dificultad No Y el rechace Aquí si le salen los rechaces Allá ¿Verdad? Despejan Y le sale un pase perfecto Para que nos monten la contra Y por qué camino Pues no No me deja Ahí hemos Posicionalmente Hemos recuperado la pelota Bueno, ahí hemos hecho una buena jugada Pero al final No hemos podido Rematar bien a portería Vale Hemos tirado bien hacia arriba Ahí Con un Subtitución Dice que había una solución Ahí Subtitución A veces Saben las animaciones De No No Consigo hacerlo De R1 R2 Cancelo la jugada Para encontrar una posición correcta Y llevame la pelota En el aire ¿Veis? La máquina ahí Remata Yo no Así siempre Remata que siempre Aunque sea mal Ha rematado Yo no No consigo despejar Ella me despeja Yo no consigo despejar No sé No se ve mucha agua ¿Verdad? Esta vez No sé si lo tengo despejado Con lluvia Es que no me acuerdo Que difícil Intentar maniobrar Para encontrar Posición de tiro Ya me he metido ahí ¿Ha pitado fuera de juego? Sí Por muy poquito Me he ajustado La máquina es más raja ¿Eh? Te busca y No Es muy difícil Porque agresiva Que agresiva la máquina Yo creo que el modo leyenda O sea, el modo estrella Ya está bien La dificultad Es una buena dificultad Ya estaba buscando Ablan en profundidad Y buscándote la espalda Siempre haces lo mismo Te buscan balones A la espalda A la defensa Triangulazos ahí Bueno, ya está No pasa nada No pasa nada Hay que seguir jugando Ya os digo Que yo Ponía el El FIFA En modo leyenda Me costaba Pero al final Le cogió el tranquillo El FIFA Pero el Pro Me está costando La misma vida El año pasado Me costaba muchísimo Ganar partidos En leyenda Y no veas Es duro el juego Que ya os digo Que eso no quiere decir Que sea mal No, no Pero que es duro Es muy duro Así mejor Vale Nivel estrella Vale El campo Vamos a ponerlo Invierno despejado La diferencia Es que en verano No se puede Todo Perdón En envío despejado Pone húmedo Y en verano despejado A ver Vale Vamos a poner invierno De momento No vemos aquí La ansiedad nieve Que voy a salir En alguno de los parámetros Hombre No llueve en Barcelona Pero en Alemania Si puede nevar Ahora Después vamos a poner Otra vez El del Schalke Pero creo que no sale La posibilidad De jugar con nieve Y hemos visto Hemos visto un partido Con nieve En un gameplay Hemos visto En el trailer Con nieve Y Espero que salga La nieve Que no se hayan Echado para atrás Al final Que también He escuchado por ahí Algún rumor De que no Que no se ven nieve Vamos a ver la luz Vale A ver si va cambiando Durante Durante esta parte No va a cambiar Se va a quedar tal cual está Pero hay que ver Si por ejemplo En el segundo tiempo Cambia el sol O la sombra Se pasa es que es muy Muy bombeado ¿No? Para ese tiro Se queda ahí Un poquito No he orientado Bien el cuerpo Ha sido muy precipitado Muy lejano Entonces Bueno No son de potente Son la portería Pero son de poco potente Con poco peligro Porque se ha quedado El medio centro Mirando No me gusta Y dale Con seleccionas Siempre los defensas Pero ya Ahora por ejemplo Matió el pie Pero no me lo llevo Yo sí Han rematado ¿No? Que es lo que yo digo Yo no puedo rematar Yo siempre rematar Si hay que decir Que es un gameplay Menos amigable Que el de FIFA El de FIFA Es más amigable Que es más fácil Es como un arcade Bueno aquí vamos A cabalgata por la banda Que es muy más raja Muy mal pase Claro está No estaba orientado A portería Por lo tanto El pase salió Un poco regular Tampoco te la llevas No me la llevo No me llevo Ni un balón aéreo Bien Pase medido ¿Qué quieren? No pasa nada Ahí no Hay mucho contacto Pero bueno Más o menos Cubre automáticamente Está a punto De llevarme Pero no me la llevo Ahí no me la llevo Sí, pero no me la llevo No me la llevo No me la llevo Aquí no me la llevo vaya hambre con la cegadita la cegadita en la máquina sabes muy bien cuando la hace te dejas ahí tirado en el suelo no te puedes defender y te monta la contra la jugabilidad pez la sigo viendo la jugabilidad pez la sigo viendo no hombre esa para eso no estamos comentando las paraditas y había una paradita no me gusta no te pares porque no me ha seguido saca de puertas cambios palcado está todo el mundo más o menos bien vemos aquí que está todo el mundo bien cuidado que puede sacar este vamos a meter con el mundo ahí no iba hijo iba del centro del campo no al delantero centro del balón siempre eso también pasa en FIFA que cuando hay dos opciones siempre usa la peor para entregarse a la máquina no sé por qué oh que mal defendido me da más que la pita la falta si la falta ahí al lado de mi área si me la pita no me gusta esto tampoco que a mover las repeticiones por favor que no sean con el botón options para omitir el X el cuadro a cualquier botón es que es muy incómodo en el dar la botón options que pasa claro que venga que me quiero apoyos aquí bien bien la tira colocado y al final no hay una portería la he colocado afuera le da alrededor no chuta con el sin el reloj bueno una buena jugada está bien me gusta me está gustando porque veo que sí que gráficamente ha mejorado que se ve el césped y que eso está bien pero la jugabilidad amigos yo la sigo viendo igual el portero es infalible eso está bien eso está bien o sea porque ahora evidentemente que yo haga aquí este chute no quiere decir que tenga que marcargado sino el portero sería un paquete vamos está bien me parece bien el portero todavía ahí estaba el portero tenía una portería cubierta quizás no me la podía atajar pero como es un tiro potente pues por eso tendrá esa animación se ven animaciones de porteros nuevas bueno eso no lo entiendo en mi que me lo explique a alguien este hombre que está ahí solo porque lo tiro afuera tengo los tiros básicos voy a tener que pasar a tiros manuales porque estamos viendo que esto parece que los básicos se hacen peor los remates vamos a pasar a tiros manuales ahora lo cambiaremos no, no que no me llevo el balón que intento no sé eso tengo que entrenarlo ha pita la falta es que claro eso mismo que ha pita aquí ahora pasa en otros sitios del campo y no te la pita la falta y de tú bueno me ha robado la pelota y es portero porque tiene que sacar y arriesgarse y quedarse solo hombre corre el balón lo echaza ahí y ahora la máquina te monta la contra perfecta no por favor mira, mira que no me la llevo que no me la llevo que tiene que seguir la máquina venga, vale pues sigue tu hijo vamos ya nos ha marcado de milagro he sido un menos pestado no he podido hacer nada vamos venga avanza hombre no te quedas ahí parado meto con la profundidad bien, bien el correcamino este esa falta entra el tío con los pies por delante y no pita la falta no la pita no, es que nada al balón dirás es que le ha dado al balón le ha dado al balón le ha dado al balón bueno vale bueno amigos vamos a seguir con otro con otro vídeo muchas gracias por estar ahí